La Mañana De la noche a la mañana En grandes olas azules Y en cajes de espumas blancas Te va llegando el saludo Permanente De la patria Te va llegando el saludo Permanente De la patria Hermanita perdida Hermanita vuelve a casa Amarillentos papeles Pintante con otra laya Pero son muchos millones Que te llamamos hermana Sobre las aguas australes Planean gaviotas blancas Dura piedra enternecida Por la sagrada esperanza Hermanita perdida Hermanita vuelve a casa Malvinas Malvinas Tierra cautiva De un rubio tiempo pirata Patagonia te suspira Toda la pampa Toda la pampa te llama Seguirá Seguirán las mil banderas Del mar azules y blancas Pero queremos ver una Pero queremos ver una De la patria De la patria Hermanita perdida Hermanita Hermanita Vuelve a casa Dereade Laura Dereôvá Hoge Dereô 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 Gracias.